¿Qué es la toma de conciencia? Pero no la toma de conciencia del saber cómo pensamos, sino la toma de conciencia de tomar conciencia de cómo pensamos que es distinto. Y para tomar conciencia de cómo pensamos, a veces pienso que debemos observar estas pequeñas cosas de la vida, como un niño observando una bicicleta que le gusta mucho, y el genio que sale de la botella o de la lámpara de aladino y le dice a cualquier de las personas que estamos aquí, ¿cuál es tu finalidad? ¿Qué necesitas? Yo estoy para eso. Para eso estás en esta vida. Aparte de resolver conflictos, pero también viniste a encontrar tu deseo. Entonces, ¿cuál es tu finalidad? Y si la persona dice, mi finalidad es que mis hijos no padezcan ninguna enfermedad, mi inconsciente o el genio de la botella le va a decir, no puedo darte eso que pedís porque soy yo quien está preservando a esas personas que están enfermas. Y tienen que vivir ese conflicto. No se pueden evitar. Vienen a aprender. El hecho es que si vos estás muy preocupada por la enfermedad del otro, estás ocupándote en el fondo de vos mismo, no en la forma práctica que lo requiere la biología y el inconsciente. Cuando uno dice, no quisiera pasarle el estigma a mis hijos porque ya desde mi árbol genealógico vengo viendo cómo se va trasladando todas estas cuestiones que rechazo y que no quisiera que se trasladen a mis hijos, estoy en un conflicto. Estoy poniendo demasiada energía en lo que creo que va a pasar y que tengo que evitar. Y ahí estoy en un conflicto. Estoy poniendo mucha energía en eso. Por lo cual mi inconsciente dice, estás poniendo demasiada energía en esto. Entonces, como estás poniendo demasiada energía en esto, voy a hacer que la cosa a la que le tenés miedo aparezca. De esa forma, cuando aparece la cosa, baja el estrés. Porque si yo estoy haciendo un estrés, tengo miedo que pase esto, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, no quería que pase, no me pase, me tranquilizo, me tranquilizo. Pero vuelvo a tener miedo, no quisiera que pase, no quisiera que mis hijos tengan esta enfermedad. O yo no quisiera... Entonces, cuando cada vez más estoy poniendo más energía en eso, mi inconsciente dice, el miedo a la cosa es la cosa. Y para bajar ese estrés y el miedo, no hay mejor cosa que la cosa. Si le tengo miedo al cuco, no hay mejor cosa que encontrarme con el cuco. De esa manera voy a dejar de tener miedo al cuco. Entonces, cuando comprendemos que funcionamos sobre la base de las programaciones, nos damos cuenta que con nuestro lenguaje nos programamos absolutamente todo. Si yo voy a estacionar un auto y de pronto todos los días aparece un hombre o una mujer que me gana el lugar, y en ese momento aparece un lenguaje no sé de dónde y dice, ah, pero este tipo siempre me hace lo mismo. No veo que digo yo, yo tendría que haber salido más temprano porque salí más tarde, mira, ahora me veo con esta persona, que siempre me gana el lugar. Y en el momento surgen un montón de ideas del lenguaje. Y no me estoy haciendo responsable de eso que está pasando. No lo estoy observando con mi conciencia ese lenguaje. Estoy funcionando sobre la base inconsciente, estoy reaccionando. Ahora, cuando comienzo a cambiar el lenguaje en ese preciso momento, y comienzo a tomar conciencia de cómo estoy pensando en ese momento, me puedo llevar a una gran sorpresa. Quizás al otro día ya no haya nadie más que estacione en ese lugar. Porque acabo de observar con mi conciencia algo que yo no había visto. Y era que yo mismo estaba creando esa realidad. Y cuando tomamos conciencia que nosotros somos lo que creamos nuestra propia realidad, y que las personas que están al lado de nosotros son nuestros espejos, y que vienen exclusivamente para que nosotros vivamos nuestros conflictos, y que aparecemos en la vida del otro para que el otro viva su propio conflicto, y tomamos conciencia de esto, que todo esto es un juego, y que venimos a experimentar en este mundo de expiación lo que no pudimos resolver, y que venimos a resarcirnos de cosas y de actos que nos producen estrés, por supuesto, cuando nos damos cuenta de este juego inconsciente, no sé si vieron la película Matrix, pero aparece en un momento de la película alguien que dice la pastilla roja o la pastilla azul. Ese es el momento clave en que vamos a decidir si queremos hacernos conscientes o queremos seguir hominubilados.